Toda la mañana fuera de casa porque he tenido que ir al médico, es que tenía una revisión, pero bueno, espero que no sea nada grave Aún no me han dado los resultados, lo malo es que me he dejado las llaves, pero bueno, lo bueno es que debería estar Masi en casa Y porque hay como unas... ¿Qué son esto? Porque hay señales en mi casa, siempre hay algún cartel, que cosa más rara que he visto dentro Ay Dios mío, Masi, Masi ábreme la puerta ¡Bienvenido a la mina! ¿Masi? ¡Hola Lía! ¿Qué has dicho de una mina? ¿Eh? No, no, que qué bonita mina No entiendo Ah, chica en Argentina, ¿no? Exactamente, voy a ganar el reto Vale, vale, ¿cuál es el reto de Like, Masi? Todo el mundo tiene que reventar el botón de Like y suscribirse a este canal para más vídeos de Minecraft con tus amigos Vale chicos, pues ya habéis escuchado a Masi, os tenéis que suscribir todos al canal, si todavía no lo estáis, que es ola y darle al botón de suscribirse que es gratis Y además de ello, tenéis que reventar el botón de Like, muchos, pero que muchos me gusta, para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Oye, ¿y por qué me has llamado Mina? A ver, Elías, te voy a comentar una cosa, ¿vale? Sí, dime No te enfades, a ver, ¿en dónde estamos? Ah ¿Dónde estamos? ¿Te estás declarando, Masi? No, 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 no ¿En dónde estamos? En mi casa, en mi casa, pero es que me he dejado las llaves, ábreme, por favor, venga ¿Pero dónde está tu casa? Pues en Minecraft ¿Y qué hay en Minecraft? Eh, pues yo que sé, amigos que no me dejan entrar a casa, déjame entrar, venga, abre Pero que, pero Masi Y no es una mina normal, es una mina de diamantes Pero Masi, que no, Masi, 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 Mira Esta, esto no es ni un restaurante, ni es un garaje, ni es un taller, ni es un centro comercial, ni es una mina Es mi casa, por favor, la puedes dejar en paz Pero que, pero, pero Masi, por favor, hijo mío, que mira, que has quitado hasta el suelo, que ahora es tierra Pero, pero Masi, ¿puedes dejar de convertir mi casa en cosas? Elia ¿Qué? He puesto las coordenadas en este libro Sí He descubierto que tu casa se encuentra en un, 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 un yacimiento de diamantes, no vamos a ser rico, Elia Eh, pero, es que no, no entiendo nada, Masi, puedes, de verdad, te pido que mi casa no la conviertas en más cosas Pero, a ver, que, que esto es un pequeño cambio, nada más, luego esto, se vuelve a poner el suelo, los muebles que lo tengo guardado, y ya está Pero es que el suelo es de madera, lo has quitado, lo has arrancado directamente Bueno, a ver, es que, si no lo quitaba, luego se iba a romper todo, Elia, pero mira, te lo voy a enseñar, vale, mira Bienvenido a la mina de diamantes, Yenga, tenemos dos minas diferentes, Elia, donde podemos encontrar diamantes Como dos, dos túneles, vale, pero, pero de verdad podemos encontrar diamantes Hombre, a lo mejor así compensó todo lo que has gastado durante este tiempo Y no solo eso, Elia, sino que encima, vamos a vender, vamos a alquilar este hueco, vale Para que la gente encuentre diamantes y nosotros llevarnos una parte Eh, vale, vale Bueno, pues parece un buen negocio, no te voy a mentir, vale Pero y todo el... Si no tenemos que hacerlo nosotros, si no, lo hacen y nos llevamos una comisión Y todo el equipamiento y demás, ya, pero habrá que guiar a la gente Pues a ver, te cuento Mira, por aquí eso, pues bueno, el carbón que tenemos por ahí, de cuando hemos hecho el hueco Por aquí tenemos el primer túnel, vale Que este es el más caca, por así decirlo, vale Porque... Este es el más barato Exactamente, el más barato Si puedes ver, pues mira, hemos comenzado a hacer el túnel Vale, vale Pero ahí todavía hay que hacer la profundidad exacta y demás, vale Vale Pero, luego aquí tenemos el segundo túnel, que este es el bueno Este es el túnel, el bueno Ojo, esto ya es como una galería, ¿no? Exactamente, mira aquí bien hecho, con sus pilares, bien iluminado Bien, bien Aquí tiene, pues bueno, cositas por el techo y tal, pero las esquivas y ya está, ¿sabes? No tiene más misterio Vale Y luego por aquí, está la caja registradora, ¿vale? Para ir cobrando a la gente Sí Vale, tú cobras en plan, objetivamente, ¿no? Si te viene alguien que te va a picar durante 85 horas, pues cóbrale más, ¿sabes? Hombre, vale, vale, claro Vale, ¿y esto para qué es? Estos son como distintos precios también de armaduras y demás para ir a minar Exactamente Hay diferentes kits, ¿no? Está el kit puero, el kit hierro y el kit diamante Vale Y luego por aquí, pues están los picos, para que, bueno Vale, y todo esto hay que alquilarlo, ¿vale? ¿Y tú qué vas a hacer? Como el guía de mina, ¿no? Sí, si yo soy el supervisor, tú en este caso, tú eres el guía, ¿vale? O sea, tú, tú vas a hacer Ah, yo soy, vale, vale, vale Y yo, vale, ahora yo te he hecho una mala, pero primero tengo que ir al baño, ¿vale, Lía? Vale, de acuerdo Te espero, me voy poniendo yo la de diamante Este se llama Masi Jr. ¿Quién es? Ah, es un pajarito Este es un canario Ah, los canarios los usan en las minas para ver si hay oxígeno, sobre todo Si quieres llamarlo, dile, ya, yo, ya, yo Vale, vale Pero Masi, ¿a dónde va? Pero el baño está por ahí abajo Masi Me acaba de dejar tirado Masi Me acaba de dejar tirado Masi, vale A ver, me estoy equipando para ser el guía de minería Yo creo que, bueno Yo creo que más o menos me puedo apañar Esta vez puede ser una buena, una buena idea, ¿eh? A lo mejor sacamos diamantes de verdad Pero, claro Ahora mi casa va a estar llena de tierra y de polvo y de todo En fin, a ver quién es A ver, ¿quién es? Ahí va Paso, que me gusta Ahí va, hombre Hola Pasa, pasa, Rogelio Tú quédate un momento Rogelio, Rogelio Otras veces, otras veces ven tú solo Es que me caes bien Pero es que el otro ¿Por qué? Pero es mi primo Ya, vale, vale, le dejo pasar Pasa, pasa Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien Muy bien todo Que no tengo nada ahora mismo en casa Es que ahora mismo esto es una mina No tengo nada para ofreceros No, pero nosotros queremos ¿Qué queréis? Nosotros queremos minar Queremos hacernos ricos Ah, queréis pasar de la tierra al diamante Mucho dinero Quiero muchísimo Vale, pero Vale, pero os explico A ver, es que en esta mina Ahora lo que hacemos es alquilar el equipamiento ¿Tenéis algo de dinero? Espera un momento Vamos a hablarlo Ven, ven Vale, vale Yo voy cogiendo un pico para mí A ver Vale, creo que por aquí hay distintos Vale, ahí está Un pico de diamante Con esto Epico ¿Qué estáis haciendo? ¿Pasa? ¿Hola? ¿No? Ya estamos Vale Tengo, tengo A ver, tengo que negociar A ver, ¿cuánto tenéis que negociar? A ver, te explico El kit consiste Eh, imagino que como no tenéis demasiado dinero Tenemos dos minas, ¿vale? Esta será la primera La que os voy a alquilar Para ir con vosotros Y luego Por otro lado también Os doy el kit De antorchas Escaleras de roca Y escaleras de mano Junto a un pico Y una armadura Que en esta ocasión Va a ser de cuero Para vosotros Vale, mira Está bien Tenemos Para ofrecer Tenemos Una rosa Sí Una rosa Un diente de on ¿Tienes algo que no sean flores? Sí Sí, tengo un poco de dinero Ah, dinero Dinero, vale ¿Cuánto dinero tienes? A ver, dame Ocho Ocho Te damos Ocho dólares Y un bloque de tierra No Y tú a cambio Nos das tu vida Una rosa No, esto no hace falta Esto no hace falta Toma, toma Esto para vosotros Vale, a ver Solo tenéis ocho dólares Dame un momento Que lo guarde aquí A ver, sinceramente Yo creo que vais a compartir armadura No os da para alquilar una entera ¿Cómo que no? No, no os da para alquilar una entera Entonces, toma El sombrero Mejor no, Rogelio El sombrero que se lo ponga a tu primo Porque tú tienes la cabeza un poco Sí, pero es que yo a lo mejor me he tapado los ojos Toma Esto para ti ¿Me está llamando? ¿Qué son? Los pantalones para el noob Míralo Y las botas para ti también Rogelio, venga Vale Y vais a compartir un pico ¿Vale? Os lo vais turnando Toma Aquí está, Rogelio Prefiero que lo lleves tú Sinceramente Estoy tirando la mina Vale No, noob Tú Escúchame Tú sigue mi bot ¿Vale? Te voy a dar Os voy a dar también Medio kit Porque es que no os da para un kit completo tampoco Rogelio Toma Ahí está Os lo podéis compartir si queréis ¿Vale? Seguidme Importante Tenéis que seguir mi señalización Dame un momentito Ahí está Me voy a llevar un farolillo Toma ¿Qué estáis haciendo? Dame, dame Me está dando Es que me cuesta orientarme Voy por el oído Estoy dando la mitad Vale, vale Venga, seguidme Llevas el pico, ¿no, Rogelio? Ah, sí, mira Aquí lo llevo Vale, pues venga Tú pica por aquí Yo por aquí ¿Vale? Hay que hacer ahora un para abajo Que se suele llamar Por aquí has dicho Por el medio Eh... Y por aquí también Sí, efectivamente Eso es Tienes que seguir Mira, mira Ya hemos encontrado un hierro Ah Míralo Esto es importante Para comida, ¿no? Yo ni me he dicho Tienes que poner el hierro Bueno Las lentejas, por ejemplo Tienen hierro Perdón Ánimo, chicos Ustedes pueden Vale, ahí están Eso es Tú, tú ve animando Eh, noob ¿Vale? Vamos, vamos Tenemos que hacer Dios mío ¡Ostras! ¡Diamante! No, eso no es diamante Eso no es diamante ¡Ah! Que no, que no Que eso no es diamante Eso es carbón, hijos míos Llevátelo, llevátelo Llevátelo, lo que yo Eso cuesta mucho dinero Pero que no es diamante ¡Dimo, que esto me dijo! Ve colocando por aquí Las escaleras Pero Tomo, chicos Mira Esta, mira Vale, vale ¿Así? Sí, eso es Vale ¿Queréis picar un poquito? ¿Qué pasa? Primo, somos ricos ¡Madre mía! ¡Dame un! Vale Sí, sí Sois ricos Eh, Rogelio ¿Qué te parece? Mira Como me habéis caído bien Ay, Dios mío De verdad Vale A ver Como me habéis caído muy bien Eh Sois ricos Os quedáis vosotros Con vuestros diamantes de carbón Y ¡Vamos para cada uno, primo! Y os Mira Y os lleváis de recuerdo Todo lo que os he dado Ala, venga ¿En serio? Sí, os podéis ir a casa Venga Muchas gracias Pero esto es increíble Pero Sí Tenemos que devolver las cosas No, no, no Lo podéis quedar de recuerdo Eh No Para que podáis recordar El primer día que encontrasteis Vuestro diamante de carbón Muchas gracias De nada De nada Vosotros Vamos a comprarnos Un kilo de tierra Vamos Vamos Ay, Dios mío De verdad Vale ¡Sed felices! Ay, de verdad Oye, bueno, pues mira Otra cosa no Pero felices sí que son Además Eh, no sé si lo sabéis Decídmelo en los comentarios Pero realmente el diamante Es carbón Pero de hace muchísimo, muchísimo tiempo Eso no es broma, eh Así que bueno En parte, mira Pues sí que son Yo qué sé Un poco inteligentes Ay, mira Vienen más clientes Un momentito A ver Me quito el farolillo ¿Quién es? Ay, Dios mío Creo que ya sé quién es A ver ¿Qué pasa, mi arma? Hola Soy Dramio ¿Qué pasa, Dramio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cúchame, cúchame Que me han comentado Que ven aquí Hay un montón de piedras preciosas Pisha Eh, hombre Pues sí Es una mina de diamantes Ahora mismo Cúchame, cúchame Mi arma Pero que has liado aquí en tu casa No, yo no la he liado, hijo No la he liado Pero bueno, sí Es mi casa Ahora, pues en vez de salón Tengo una mina de diamantes Algo es algo Eso está muy bien Eso está muy bien Pero mira Yo estaba por aquí buscando Estoy buscando Esmeralda, Pisha Esmeralda Hombre, pues no lo sé Es que no me ha dicho Mansi Pero yo creo que Esmeralda sabrá también, ¿eh? Que la necesito para construir Un artilugio de estos de Dramio Ya tú sabes, Pisha Ah, porque Para un invento Vale, te entiendo, te entiendo De acuerdo Pues a ver Te explico, Dramio Tenemos, digamos Dos precios, ¿vale? Eh, el precio más bajo Incluiría una A ver Si estás buscando Esmeralda Te recomiendo que te gastes Un poco más de dinero Escúchame Es que es muy difícil Encontrar Vale, pues serían A ver Te voy a decir 42 dólares Y tendrías un kit completo Y podríamos ir a la mina especial Escúchame Sí Y esta mina especial Ahí hay mucho, mucho mineral Eh, sí En teoría deberíamos encontrar mucho Si, Mási no me ha mentido Venga Ahí te doy en esta ¿Y qué tengo en el cambio? Me quedo con el cambio Vale, vale Sí, me sobra mucho el dinero Yo soy muy rico Pero Espérate, espérate Mira, toma Esto de regalo también Por haber pagado un extra, ¿vale? Un farolido que te puedes guardar Y a lo mejor te sirve para algún invento A ver Te voy dando todo lo que necesitas A ver Esto para aquí Lo único Te explico Eh, esta mina Está destinada solo para Para expediciones en grupo Entonces tienes que esperar ¿Vale? Un poquito Porque no podemos ir Porque es tan cara Hay tantos minerales Que tenemos que amortizar el precio ¿Me entiendes? Vale, vale Pisha Vale, esto para ti No te preocupes Mi arma Esto para ti Ahí estamos Y voy a guardar esto En la máquina registradora A ver cómo te queda La armadura Me hace mucha gracia Me hace mucha, mucha gracia Vale, si quieres Puedes ir comiendo algo Por... ¿Qué te pasa? Escúchame Que me he acordado Cuando tengo las armaduras Como la armadura Que tienes corazón de chichuca Ah, sí Vale Ve a la cocina a comer algo Dora mío Venga, que hay que coger fuerza Y quítate el casco ese De la mano Anda Vale A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Oiga Hola ¿Qué pasa, aldeano? Aldeano, que quiero... Quiero... Quiero picar aquí también ¿En la mina? Sí, quiero diamantes Necesito diamantes Para comprar lentejas Pero tú eres más de esmeraldas, ¿no? ¿O no tienes esa parte de aldeano? No, a ver, también Pero es que las lentejas Se compran con diamantes ¿Con diamantes? Han subido el precio Sí, sí Te puedes creer ¿Pero cuánto cuesta un kilo ahora mismo de lentejas, señor aldeano? ¿Qué me estás contando? Es que hay... Hay problemas en la aldea ya Vale, vale Mira No te preocupes, señor aldeano Porque tú me caes muy bien Así que te voy a hacer precio ¿Vale? Te explico Estamos preparando una expedición para la mina Que es un poco más cara Pero a ti te lo voy a dejar más barato 34 dólares El precio habitual son 42 No es broma ¿34 de verdad? Sí, 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 sí ¿En serio? 34 y tienes un pack completo para ir a minar Mira, aquí tiene Ahí estamos ¿28? ¿Qué te pasa a ti, Dora mío? Esto es menos Pero la galleta está muy rica Ahí está Está muy rico, ¿verdad? Claro que sí Mira, este es el señor aldeano Me has dado 34 Toma, toma Cúchame, cúchame Es un aldeano que es rubio A ver, un momentito No será el Leo Messi de los aldeanos, ¿no? Sí, a qué guapetón Mira, ahí estamos Te doy esto por aquí Y te voy a dar el kit, ¿vale? Un momentito, aldeano Ah, muchas gracias Esto por aquí Esto por aquí Bueno, de momento lo hemos encontrado diamante Pero... A ver, toma Esto ¿Es va a ser mi compañero de mina? No te preocupes Ah, pues tendré que presentarme, picha Vale, pero nos falta... Nos falta uno más, ¿eh? Si no, no podemos Vale, aquí tenéis los dos picos Dale un pico, señor aldeano Le doy un pico Sí, dáselo Ahí estamos Vale, si viene alguien más Vamos a poder ir ya de expedición, ¿eh? Vale, perfecto Espérate, creo que sí Vale, ¿quién es...? No... Vale, a ver, hay una mala noticia ¿Qué pasa? Pues que el cliente que acaba de venir Es como un niño barra hombre mayor Es que es una cosa muy rara Voy... A ver... A ver qué pasa, un momento A ver Chucky Por eso esperaba Con la carita Papada A ver, Chucky Aquí no puedes entrar ahora Porque esto es una mina de diamantes Claro, ¿ves? Los símbolos son de minería ¿Me entiendes? Yo me gustaría... Me gustaría diamante Vale, pues la primera norma Es que no se pueden beber zumitos En la mina Lo siento Deja la botella por ahí No, está lleno de agua Deja la botella por ahí Pero... Chucky, por favor Porque huele desde aquí, hijo No, deja la botella ahí Ahí Vale, ya está Venga, pasa Pasa Yo ya no bebo Vale, yo voy a cuidar de ti De acuerdo Vamos a ir de expedición Efectivamente Yo iré con él Ya que es como una especie Ya que es como una especie de niño mayor Y vosotros dos por otra galería ¿De acuerdo? Vale Vale, perfecto Hola, gato cosmético A ver, Chucky Lo que te gastas En zumitos Dámelo Dámelo De dinero Venga Me quedan... ¿Cuánto te queda? Toma A ver, un momentito ¿Cuánto es? Me lo dio Mi abuela Sí A ver si dejas de aprovecharte ya De esa pobre señora Por favor, ¿eh? ¿Pero cuánto? ¿Pero cuánto te ha dado esa mujer? Puseme, puseme Pero está todo rico, pisa Ya me invito yo a todo Sí Ah, no, gracias Vale, bueno, mira Esto por los destrozos que haces otras veces De acuerdo Te voy a dar un pack completo a ti también Ahí estamos Y me voy a llevar yo otro también Te falta medio pelo Sí, es que está como quemadillo Vale, esto así Esto así Y esto así Vale, ven aquí, Chucky Mira, una armadura de diamante O sea, de diamante De hierro, perdón La de diamante es mía Porque yo soy el guía Soy el instructor ¿Vale? Ahí está Es el mejor regalo que me han hecho nunca Y un pico también De acuerdo A ver, importante Os voy a... Porque esta mina ya Es la buena, ¿vale? Importante No nos podemos separar El grupo será Doraño El señor aldeano Y el segundo grupo Será Chucky Y yo, ¿vale? El día siguiente ¿Dónde está el segundo grupo? Yo, mira, este Este es el segundo grupo Chucky, tú y yo ¿Vale? Pero yo quiero hacer un llamamiento ¿Qué llamamiento quieres hacer, Doraño? Pero así que si encuentras Angura esmeralda Es para mi picha Vale, nos lo repartiremos De esta manera Diamantes Me tenéis que dar un porcentaje Recordad, ¿vale? Es un 10% ¿Encuentra una esmeralda? No ¿Cómo te la he vivido, picha? Bueno, pues la llevamos a un joyero Y que la corte y demás Vale, esmeralda Y diamantes Para el señor aldeano Y para... Para Chucky también Para Chucky Bueno, para Chucky me lo dais a mí Que ya se lo mandaré a su abuela ¿Verdad? Como es tu abuela Chucky Venga, seguidme Venga, seguidme Venga, seguidme Vale De acuerdo A ver Uno me tiene que ayudar a picar Y los otros dos Tienen que ir poniendo antorchas ¿Vale? Yo voy pa'lante, picha Venga Pues tú, Doramio Ayúdame a picar Tenemos que hacer para abajo Para abajo, Doramio Vale, para abajo, vámonos Ahí estamos Vale, y colocando antorchas, eh Porque no nos podemos quedar sin luz Vale Vale, ahí estamos Vale Pequena parada, Doramio Vamos a colocar ya las escaleras A ver Perfecto, picha Vale, yo coloco, yo coloco Sigue, sigue picando ¿Qué estáis haciendo? Oye, va, que he puesto esto sin querer Un momentito Ahí está Ojalá mis sueños se hicieran realidad Se hicieran realidad Porque tengo un montón ¿Cuáles son vuestros sueños? ¿Mi sueño? Eh, pues no lo sé ¿Tú tienes sueños, señor aldeano? Que se puedan contar Porque creo que tienes uno Que no se puede contar, eh Ah, es mi señor No, eso no se puede, eso no se puede Eh, no, no Eh, hace la mejor Vale, ahora para adelante Ahora para adelante De acuerdo Ahora nos dividiremos en galerías ¿Vale, Chucky? Eh, galerías Tú me tienes que seguir Ahora soy como si yo fuera tu abuela, ¿vale? Porque es que, de verdad Que me da miedo que te pase algo Vale, voy colocando esto No, tranquilo Porque yo sé como De acuerdo Un poquito más por aquí Y ahora iremos A mí me preguntáis con mis sueños ¿Cuál es tu sueño, Chucky? ¿Tienes sueños? Sí, me gustaría De nada en la casa De algún jugador de básquet Ah, de Michael Jordan, por ejemplo Sí Aunque si ella no juega Vale, a ver Ya está Hasta aquí De acuerdo Señor Aldeano Y Doramio Irán por la derecha Chucky Tú me sigues por aquí ¿De acuerdo? Tienes que picar ahora, Chucky ¡Vámonos, mierda! Ven ¿En qué? Aquí, hacia adelante ¿Vale? A la de tres Venga, una, dos y tres Dale, dale ¡A la Aldeano, pisa! Eso es Vale, otro más Otro más de altura, Chucky A ver, ¿llegas, no? Al techo Llego, llego Vale, a ver Ay, Dios mío Es que me puedo poner un poco ¿Qué te pasa? Me puedo Me está dando mal de bajura Está Ay, Dios mío Vale, puede ser Puede ser por la tensión Es que hay más presión aquí también, claro ¿Estás bien, Chucky? Estoy Estoy bien ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? Estoy bien Ay, Dios mío Vale, mira, mira Hemos encontrado hierro Esto, esto para mí, ¿eh? El hierro me lo quedo yo Que si no, no puedo hacer más armaduras Para los clientes Vale, perdón, ¿eh? Mares un poco ¿Te mareas? Un poco, un poco Estoy bien ¿Quieres descansar un poco, Chucky? Me puedo quedar aquí un ratito Eh, sí, quédate Quédate Voy a seguir yo picando Eh, señor Aldeano, Doramio ¿Vais bien? ¡Cúchame, cúchame! ¿Qué pasa? Ya me he encontrado un diamante, pisa ¿Qué dices? Espera, espera, espera Voy, voy, voy Este tuyo está un poco mejor Vale, sigue Pero tienes que ir colocando antorchas ¿Qué dices? Un diamante Un carbón, pisa Vale, lo voy a picar, ¿eh? A ver cuánto nos da A ver un momentito Nos ha dado solo uno De momento Vale Bueno, lo guardamos No os preocupéis Yo lo guardo, ¿eh? Ya tenemos uno Vale, sigamos Eh, Chucky Cualquier cosa distinta Vale, cuidao Chicos Más diamantes Más diamantes Escúchame Buenísima noticia ¿Pero esmeraldas no hay? No, esmeraldas no hemos visto De momento Un momentito, ¿eh? Que tengo que pillar también el hierro Bueno, sigo en línea recta, ¿no? Eh... Dale Sí, puedes continuar Vale, pero espera, espera Chucky, Chucky Mira a tu izquierda, hijo Mira ¿Qué? Esto es muy importante Estos son los diamantes ¿Por qué? Porque esto es el diamante ¿Ves el pico que tenemos hecho? Está hecho de diamante Ah, es que... Vale, cuidado Es que eso de altónico Lo veía un poco oscuro Ojo, ¿qué hay más, eh? Escúchame ¿Pero qué pico de mí me has encontrado? Tenemos cuatro diamantes Tenemos cuatro diamantes Mira, escúchame Escúchame ¿Qué pasa? Me he dado uno Hemos encontrado aquí dos esmeraldas Sí Estamos haciendo retunes Muy profundo, muy profundo Un momentito, un momentito Que coloco por aquí unas antorchas Vale Cuidado, Picha Que estamos pasando por debajo del agua Y se está filtrando por aquí Vale, eso es normal, es normal Vale, a ver Por aquí, ahí está Vale, escúchame Yo creo que esto ya ha sido un éxito Doramio Mira, te doy tus dos esmeraldas Y luego una esmeralda Para el señor aldeano Que con eso yo creo que puede comprar ya lentejas Y esto Chucky Chucky Que sepas que te iba a dar diamante Ahora ya no te voy a dar nada Pero no... Muchas gracias No te voy a dar nada Pues ya me voy Pero ¿cuántas botellas tienes, hijo? Muchas gracias Vale, hasta luego, Doramio Ya se va el tío Eh, Chucky ¿Tienes familia? No, me quiere Vale, no te preocupes Te voy a adoptar durante estos días Vas a ayudarme en la mina ¿Te parece? Vale Tengo que dejar de tomar agua Sí, ya no puedes tomar más de eso Solo vas a poder tomar del agua que yo te dé Uy, este ya ha salido Es que ese agua no me gusta Venga, sube, anda Sube ¡Suscríbete al canal!